La Comisión Nacional del Agua anunció que realizará una segunda etapa de libranza en el río Grijalva para determinar los trabajos de cárcamo de bombeo y el canal de llamada en la obra de Caguaré. Esta infraestructura dotará de agua potable al municipio de Chiapa de Corzo. Estos trabajos requieren que estemos justamente al nivel del lecho del río. El lecho del río desde luego nos lleva a tener que hacer una doble operación en los embalses. Hablo de la presa Chicoacén y la presa Angostura. El nivel de la presa Chicoacén bajará de forma paulatina a partir del próximo viernes 10 de marzo para alcanzar la cota 387 los días sábado, domingo y lunes, 11, 12 y 13 de marzo. Al mismo tiempo la Conagua operará el cierre de la presa Angostura los días 10, 11 y 12 para no presentar aumento por las extracciones hacia la isla de Caguaré y con ello asegurar el avance de los trabajos. Hemos estado avanzando afortunadamente muy bien. Los trabajos han estado repartiéndose entre lo que fue la anterior libranza que bajamos totalmente a nivel del río y los días interlibranza donde subió el río pero que ya estaban programados trabajos principalmente en la isla de Caguaré. Señaló que debido a la disminución del nivel, el río en esos días no será navegable y por consecuencia el organismo operador de Tuxtla Gutiérrez suspenderá el abasto de agua a la capital chiapaneca. Camarógrafo Virgilio Pineda, Paula Merino, 10 Noticias.